El corazón en pedazos que me hablan de ti Lo que queda de un grande tormento es un rengú En este cuarto vacío te tengo un calor Los recuerdos queman el alma y quisieras ser Es así, ya conmigo en tus canales Pero tú no estás Es que el tiempo me dejó sin tu querer Más reviento, más sufro sin tu amor Los amantes perdidos lo sé Tú no regresarás Cada noche te busco a mi lado Pero tú no estás Cada noche te busco a mi lado Pero tú no estás El corazón en pedazos que me hablan de ti Lo que queda de un grande tormento es puro rencor En este cuarto vacío te amo con calor Los recuerdos queman el alma y quisieras ser Lo que queda de un grande tormento es puro rencor Lo que queda de un gran tormento es puro rencor Lo que queda de un gran tormento es puro rencor Lo que queda de un gran tormento es puro rencor De eso no puedo olvidar, el olor de tu cuerpo y mi almohada que nunca se irá. Si supiera la manera de vivir, y al pensarte si pudiera no sufrir. Los amantes perdidos lo sé, ya regresarás. Cada noche te busco a mi lado, pero tú no estás. Este tiempo me dejó sin creer, más te pienso y más sufro sin tu amor. Los amantes perdidos lo sé, ya regresarás. Cada noche te busco a mi lado, pero tú no estás. Cada noche te busco a mi lado, pero tú no estás. No estás. No estás. El maestro Nunzio Adragna Le percussioni questa sera Per darci un po' di verve in più In maniera latina Un grande percussionista Chi ha seguito le serate sa perché ha già fatto degli interventi Percussionista di grande esperienza Carlo Maestro Carlo Bellotti Valere perché come sempre abbiamo iniziato a fare queste serate Con il ballo e le scuole di ballo di Torino hanno dato un grandissimo apporto Ora io intanto ringrazio i ragazzi che hanno collaborato con noi come fonici Questo palco suona grazie a una cantante che è arrivata da Cuba da poco tempo L'abbiamo presentata la prima serata e come promesso torna a cantare dal vivo Questa volta pianoforte e voce Un grosso applauso per la bellissima, biondissima, bravissima kindofordiniamo Adaira 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 Los amantes perdidos lo sé, tú no regresas Siento mi corazón triste que me habla otra vez La herida es tan profunda que abierta por siempre será Yo no tengo la vida por ti y es por eso que no puedo olvidar El olor de tu cuerpo en la almohada que nunca se irá Si supiera la manera de vivir Y al pensarte si pudiera no sufrir Los amantes perdidos lo sé, tú no regresarás Cada noche te busco a mi lado, pero tú no estás Este tiempo me dejó sin querer Más te pienso y más sufro sin tu amor Los amantes perdidos lo sé, tú no regresarás Cada noche te busco a mi lado, pero tú no estás Cada noche te busco a mi lado Pero tú no estás Más te busco a mi lado, pero tú no regresarás Cubana